¿Necesitas hacer un regalo? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Estas falladas desde 25 de fe? Tu radio al día con Emma Ballesta. Las noticias de Majerrón en 4 minutos. Bueno, estamos entrando en la semana de compras y por ello la comunidad aconseja adelantar las compras, conocer la calidad de los productos y un consumo responsable en las fechas navideñas. La Dirección General de Comercio y Protección al Consumidor elabora una lista de recomendaciones. Aconsejamos adelantar en todo lo posible las compras navideñas. ¿Por qué? Porque seguramente se consiguen mejores precios y más variedad. Aconsejamos también el hacernos con un par de listas de la compra. Esto nos servirá para planificar el gasto y evitaríamos gastos innecesarios. En una lista sería el consumo primario y bastante necesario, como la alimentación. En otra, los elementos decorativos, así como los árboles, hotelenes, ropas para fiestas, la lotería, regalos. Recomendamos leer siempre el etiquetado de los productos. En él aparece un gran cantidad de información que nos será muy valiosa. Hay que leerlo siempre porque nos dará lugar a poder saber de dónde procede el producto y si está homologado con la CEGRE. También es importante asegurarnos de las condiciones para la devolución de los productos. Asegurarnos primero si el establecimiento acepta las devoluciones y si es así, es imprescindible conocer en qué condiciones se pueden realizar los cambios de los productos. Para cualquier devolución es necesario que al adquirir el producto o contratar el servicio se exiga y se conserve el ticket o factura correspondiente. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de la Directora General de Comercio y Protección del Consumidor, Francisca Cabrera. Por otro lado, Sanidad desarrolla un taller dirigido a profesionales para mejorar el uso responsable de los antibióticos en la primera infancia. Desde la Consejería de Sanidad estamos desarrollando un taller que está dirigido a profesionales sanitarios para mejorar el uso responsable de los antibióticos en la primera infancia. Esta formación está enmarcada en el programa de uso responsable de antibióticos en la primera infancia que se está pilotando actualmente en el área 2 de Cartagena, el área 3 de Lorca y el área 5 de La Tita. La formación la han recibido 15 profesionales sanitarios y espacios, entre los que se incluyen pediatras, médicos de familia y enfermería. Es importante resaltar que en este periodo de la vida de los niños, que va desde los 0 a los 3 años, la lactancia materna tiene un papel protector sobre infecciones y otros problemas. Por otra parte, las emociones que se producen en esta etapa de la vida... Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!